Policía Anticorrupción realizó un nuevo allanamiento en un condominio. Se buscan pistas que relacionen a Sebastián Marced. Del lugar se secuestró documentación. Policías y fiscales Anticorrupción continúan ejecutando allanamientos en el marco de las investigaciones del caso del narco uruguayo Sebastián Marced por legitimación de ganancias ilícitas. Llegaron hasta el condominio Condado Par 5 en la zona de Equipetrol secuestrando documentación de uno de los departamentos. Nuestro personal, tanto de la FECC, en coordinación con las otras unidades especializadas de la Policía Boliviana están llevando adelante distintos operativos en distintas zonas de la ciudad con la finalidad de poder dar con el paradero de este sujeto que está en este momento como prófugo. Y obviamente también se han coordinado con las distintas policías, tanto de Brasil, Paraguay y Uruguay, para poder dar con la ubicación. Por el momento seguimos con distintos operativos y vamos a continuar tanto dentro de la ciudad como también en las provincias. La investigación busca establecer los nexos y los testaferros que utilizaba Sebastián Marced como fachada para lavar el dinero obtenido de manera ilícita. El fiscal René Cáceres, que encabezó este operativo, evitó dar un informe y se limitó a correr a su vehículo para no responder ninguna pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!